Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillá. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Lector. Hoy trabajaremos con los estudiantes del tercer grado acerca del tema Reserva de Tambopata, a cargo de su profesora Juliana Vélez Chucco. Chicos, el tema que nosotros vamos a desarrollar hoy precisamente se trata acerca de una reserva. Pero, para empezar, ¿qué será una reserva? ¿Dónde quedará Tambopata? ¿Ustedes conocen el lugar? ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ir? ¿Qué es una reserva nacional? Una reserva nacional es un lugar donde conservan, que conservan flora y fauna muy importante de nuestro país. Durante la lectura debemos leer el siguiente texto y crear imágenes mentales, a partir de la información de textos. Quiere decir que, de acuerdo, nosotros vamos leyendo y vamos creando imágenes en nuestra cabecita, de acuerdo al tema. Si observamos la imagen, podemos notar que en esta reserva hay aves, posiblemente también haya flora, ¿verdad? Muy bien, haya flora y fauna. Vamos a enterarnos un poco más dónde queda la Reserva Nacional de Tambopata, cómo podemos ir. Veamos qué tipo de texto es el que vamos a leer a continuación. Bueno, debemos prestar muchísima atención para poder comprender el texto y posteriormente desarrollar la tarea y la práctica. Muy bien, veamos. La reserva que se encuentra entre las cuencas de los ríos Tambopata y Gel se extiende hasta las regiones de Madre de Dios. Muy importante, nos ubicamos en la página 48. Nuevamente iniciamos, ¿sí? A ver, la reserva que se encuentra entre las cuencas de los ríos Tambopata y Gel se extiende hasta las regiones de Madre de Dios y Puno. Posee una riqueza de biodiversidad incalculable. Se ha descubierto 632 especies de aves en la zona, junto con 1.200 especies de mariposas, 169 especies de mamíferos y 205 tipos de peces. Por eso, fue descrita por la revista National Geographic como uno de los 7 santuarios naturales más emblemáticos del planeta. Imagínense, ¿cuántas especies hay en un solo lugar? Se puede contemplar la flora típica amazónica. Sus ecosistemas incluyen áreas de palma de aguaje, pantanos, pacales y bosques ribereños. Para acceder al área, los visitantes requieren autorización del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Cernán. Uno de los lugares imperdibles para visitar es la Colpa de Guacamayos, de Colorado. Un punto de encuentro para los guacamayos que se formó en las riberas de los ríos a través de un proceso de erosión que fomentó el desarrollo de suelos ricos en sales minerales. Seis especies diferentes de guacamayos, loros y pericos se reúnen allí cada mañana. Se congregan alrededor del sitio antes de comenzar la ceremonia de golpeo, que consiste en ingerir la arcilla que se encuentra en la pared del acantilado, que sirve como un complemento alimenticio. Ocasionalmente también se pueden ver sachavacas, ronzocos y ardillas. Encima de las copas de los árboles habitan diferentes especies de primates, incluidos el mono capuchino, el mono titi y el mono araña. ¿Podremos ingresar nosotros a la Reserva Nacional de Tambopata? Entonces, ¿sí o no? ¿Tenemos que tener la autorización de quién? Del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Hernán. ¿Cuántos tipos de especies hay? Han descubierto 632 especies de aves, 1.200 mariposas, 169 especies de mamíferos, 205 tipos de peces. Imagínense. También, ¿cuál es su atractivo? Los guacamayos. ¿Qué más hay allí? Puedo encontrar las achavacas, ardillas, también hay árboles, ¿verdad? ¿Dónde habitan los primates? ¿Quién? El mono capuchino, el mono titi y el mono araña. Es un lugar realmente muy valorado para nosotros los peruanos. ¿Por qué? Porque según el texto nos menciona que pertenece a la lista de los 7. Las 7 áreas, santuarios naturales más emblemáticos del planeta. Imagínense. ¿Dónde fue escrito eso? En la revista National Geographic. Por lo tanto, debemos sentirnos orgullosos de nuestro país y en la medida de lo posible, tratar de conocer las reservas, que son lugares importantes para nosotros. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a desarrollar nuestras preguntas de comprensión. Muy bien. A ver. Iniciemos de la siguiente manera. Crea un título original y llamativo para el texto. ¿Qué título le podemos colocar? A ver. De repente le podemos colocar el título Reserva Nacional Tambopata. Nosotros podemos poner Habitantes de Tambopata. Habitantes de la Reserva Nacional Tambopata. Podría ser así. ¿Qué idea tuviste en cuenta? Para colocar el título, yo tuve la idea de que en ese lugar hay diferentes tipos de animales, que son muy importantes. Lee las siguientes palabras y busca su significado en la diccionaria. Luego relaciona cada una con su sinónimo. ¿Qué significa emblemático? Emblemático es representativo. Muy bien. ¿Qué significa ribera? Rivera significa borde. Acantilado, abismo, primate, un simio. ¿Sí? Muy bien. Me parece que allí las letras fueron un tanto más grandes, chicos. Pero yo lo estoy diciendo para que ustedes lo puedan completar. ¿Bien? Aquí de la misma manera. A ver. Veamos. Escribe una oración con cada una de las palabras. Esa oración ustedes lo van a desarrollar como tarea. Recuerda información del texto y desarrolla las siguientes actividades. ¿Dónde está ubicado Tambopata? Colorea la respuesta correcta. ¿Dónde está ubicado? Entre Puno y Madre de Dios. Ustedes lo van a colorear. Numera la siguiente información según el orden en el que aparece en el texto. ¿Cómo empezó el texto? A ver. Iniciarían con... Se congregan alrededor del sitio antes de comenzar la ceremonia de golpeo. Número uno. ¿Qué más tenemos? A ver. Se congrega alrededor del sitio. No. Eso será número tres. Muy bien. Por eso fue descrita por la revista Nacional Geográfica como uno de los sitios... Siete santuarios naturales más emblemáticos del planeta. Uno. Ocasionalmente también se puede ver sachavacas, roncosos y ardillas. Cuatro. Uno de los lugares imperdibles para visitar es la Colpa de Guacamayos de Colorado. Dos. ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera. Se congregan alrededor del sitio antes de comenzar la ceremonia de golpeo. Eso sería tres, ¿verdad? Empezamos entonces con el número uno. Por eso fue descrita por la revista Nacional Geográfica como uno de los siete santuarios naturales más emblemáticos del planeta. Número uno. Número dos. Uno de los lugares imperdibles para visitar es la Colpa de Guacamayos de Colorado. Número tres. Se congrega alrededor del sitio antes de comenzar la ceremonia de golpeo. Y terminamos con ocasionalmente, antes se pueden ver sachavacas, ronzocos y ardillas. Muy bien. Pregunta A. ¿Qué tipo de texto hemos leído? Narrativo, descriptivo, argumentativo. Recuerden que narrativo van a ser principalmente los cuentos, las leyendas, los mitos. Descriptivo es cuando realizamos la descripción de una persona, un lugar. Y en esta oportunidad fue un texto descriptivo. ¿Cuál es el propósito del autor? Si es un texto descriptivo, lo que el autor debe o pretende realizar es describir un lugar turístico. No contra el origen porque en todo caso nos hubiese narrado una leyenda. Informar sobre lo que comen las aves no nos dijo exactamente. Por lo tanto, el texto es descriptivo y su propósito fue describir precisamente el lugar de Tambopata. Continuemos. Nos ubicamos ya en la página 51 de nuestro libro. A ver, ¿por qué crees que se necesita autorización para ingresar a la área? ¿Por qué creen ustedes? Porque es un área protegida y es una forma de mantener el cuidado y el resguardo de toda la fauna y flora que se encuentra allí. No cualquiera puede ingresar, debemos tener autorización. ¿Cuál es la intención de referirse al golpeo como una ceremonia? ¿Por qué? Porque lo están resaltando como un acto de importancia. Pues es el momento en el que las aves se congregan para alimentarse de un alimento natural que ofrece, ¿quién? El lugar. Muy bien. ¿Qué quiere decir el autor cuando emplea la palabra incalculable? ¿Qué cosa quedará decir? Quiere decir que la reserva tiene un valor que no puede ser expresado en cifras, pues este valor reside en la riqueza del reino animal y vegetal que posee. Reflexiona. ¿Consideras importantes los cuidados que se tienen en cuenta para el acceso a este lugar? ¿Por qué? Claro, para que así mantenga su conservación, debemos respetar esa decisión. ¿Para qué? Para que se pueda mantener nuestra flora y nuestra fauna. ¿Cuál es la importancia de conservar la flora y fauna que se encuentre en un ecosistema natural? ¿Cuál será su importancia? Para evitar que se extinga y conservemos lo valioso del Perú. Si estamos diciendo que dentro de Tambopata se encuentran especies como los guacamayos, también tenemos allí mamíferos, 205 tipos de especies. Incluso fue descrita por la revista National Geographic como los 7 santuarios naturales más emblemáticos del planeta. Con mucha más razón debemos nosotros cuidar y proteger nuestra flora y fauna. ¿Qué actitudes deberían mostrar las personas cuando visitan lugares como la Reserva Nacional de Tambopata? ¿Cómo deberían comportarse? Deberían tener mucho respeto y consideración. Debemos respetar las normas e indicaciones del lugar. Por eso mismo es que tenemos que recibir la autorización del CERNAM, que es el área, en este caso el área donde debemos solicitar la autorización del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Muy bien, ¿crees que el cuidado y conservación de las especies es una forma de ser solidarios con la riqueza cultural del Perú? ¿Creen ustedes eso? Claro, sabemos que nuestro Perú es rico en fauna y debemos cuidar y preservar a las especies. Si estamos nosotros ahora informándonos de este texto descriptivo acerca de la Reserva Nacional de Tambopata, ahora con mayor razón debemos tratar en la medida de lo posible de cuidar. Por eso es que no todos pueden ingresar a esa Reserva Nacional. Hay más reservas en el Perú, claro, hay muchas más reservas nacionales, pero nosotros también podríamos ayudar a cuidarlo cuando nos acerquemos y respetemos el espacio de los animales. Los animales son personas, son en este caso seres vivos, al igual que nosotros que somos personas, que merecen respeto, mucho respeto y consideración de parte nuestra. Hay algunas personas que miran a los animales como si fueran objetos y no es así. Todos necesitamos que nos respeten. Muy bien, ustedes si cuentan con un animalito en su casa deben hacer lo posible por cuidarlo y protegerlo, alimentarlo. Bien, felicito a aquellas personas que cuentan con de repente alguna mascota y se permite eso, porque no todos podemos acceder, ¿verdad? Y lo cuidan y lo valoran, que es muy importante. Bien, chicos, les dejo entonces la tarea para que ustedes puedan realizar. Recuerden que en la primera pregunta de la tarea lo que mencionaba era que deben dibujar las imágenes mentales que creases al leer el texto con tus propias palabras a las que haces referencia. Por ejemplo, en la primera imagen lo que ustedes podrían colocar sería, pues, en la primera imagen están hablando de las especies. De repente tú cuando leíste eso te imaginaste a los peces o de repente a las mariposas y podrías dibujar allí. En la siguiente, por ejemplo, nos habla acerca de que había guacamayos, entonces podrías dibujar los guacamayos. Y por último también habían primates. Podrías dibujar y colocar con tus propias palabras a qué se refiere o qué imagen mental se vino en ese momento hacia ti. Perfecto, muy bien, chicos, espero que hayamos comprendido un poco más acerca de la Reserva Nacional de Tambopat. Que tengan un muy buen día, cuídense mucho y ya nos vemos la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!